Y hablemos de un suceso que no podemos olvidar. En el año 2001, más de 400 personas fallecieron en el incendio de Mesa Redonda tras una explosión en cadena de fuegos artificiales. En una emotiva ceremonia se recordó a las víctimas de este hecho en el que se enlutaron cientos de familias y se conmocionó a todo el país. Esas son imágenes que aún están en nuestras mentes. 15 años después recordamos lo que fue el voraz incendio que consumió los locales del centro comercial Mesa Redonda. El fuego inició a las 7.15 de la noche con la explosión de un artefacto pirotécnico y cobró durante toda esa noche la vida de casi 300 personas. Por ello, la Cuarta Comandancia Regional de Bomberos de Lima rindió un homenaje a las víctimas de aquella tragedia que enlutó cientos de familias y nos dejó una cultura de conciencia sobre el uso de pirotécnicos. El control del uso de pirotécnicos sea restringido de alguna manera que siempre estén supervisados por un adulto. Y si de alguna manera, tengo entendido que ya varios municipios están restringiendo el uso de los pirotécnicos. Yo sugeriría que de alguna manera, como ya en otros países, se usan los pirotécnicos en zonas alejadas a la ciudad. Eso sería lo más conveniente. Según la base de datos de los bomberos en los últimos tres años, el cuadrante donde se ubica Mesa Redonda sigue siendo aquel donde se ha reportado la mayor cantidad de incendios, la mayoría en el mes de diciembre. Desde el mes que se ha cargado más. Si bien es cierto, las estadísticas de emergencias en relación al año 2015 hemos bajado, pero sí diciembre es un mes cargado para las emergencias. Los bomberos estuvieron acompañados de los médicos de la unidad de quemados del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, quienes reforzaron el mensaje de prevención Cambiemos la historia, no más niños quemados. Pueden producir quemaduras de tercer grado, pueden ocasionar amputaciones, mutilaciones, ceguera, sordera por la explosión cercana de estos anticuerpos pirotécnicos, pueden ocasionar grandes quemaduras. Esos son los efectos que la verdad queremos prevenir educando a nuestra población. A tomar conciencia para que la tragedia como Mesa Redonda no se repita nunca.